Música Bienvenidos a todos ustedes, muy buenas tardes Se inició la ceremonia de inauguración de la XXIII Feria del Libro Ricardo Palma en el Ampiteatro Chabuca Granda, del Parque Central de Miraflores Contamos con la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores Nos honra con su presencia el señor Luis Peirano Falconi, ministro de Estado en el despacho de Cultura Asimismo en la mesa de honor contamos con la presencia del señor Jaime Carvajal Pérez, presidente de la Cámara Peruana del Libro Para nosotros es un honor dar inicio a la XXIII edición de la Feria del Libro 33 años de esta Feria del Libro que lleva el nombre de un ilustre hombre que hizo muchas cosas buenas No solo por Miraflores, sino por la nación Me refiero a Ricardo Palma Ricardo Palma tenía una casa muy cercana a donde estábamos nosotros acá Cerca de lo que es el óvalo central, por donde está la tendecita blanca Y que fue una casa que durante la guerra del Pacífico sufrió una serie de embates Se quemó su biblioteca, tuvo que reconstruirla, pero no solamente tuvo que reconstruir su biblioteca Sino la Biblioteca Nacional Y este hombre con ese gran tesón nos dejó un gran ejemplo Por eso el nombre de Ricardo Palma presente siempre en esta Feria es algo muy importante Pero la Feria Ricardo Palma cada año se va renovando Cada año va encontrando una mejor libertad para crecer en el distrito de Miraflores Nosotros estamos comprometidos con la lectura Tenemos un programa que se denomina Miraflores Lee Que es lectura en los parques, lectura en los mercados, lectura en la playa Con una serie de subprogramas que nos permiten llegar a la gente Poder leer nos hace a nosotros descubrir un mundo especial Poder fantasear, poder volar, poder escaparnos por un momento de la cotidiana realidad Es una magia poder leer Y por eso nosotros agradecemos este gran esfuerzo de la Cámara Peruana del Libro Que permite que los libros estén cercanos a las personas Y obviamente que las personas también puedan estar cercanos a la cultura Quienes amamos la lectura queremos dar una calurosa bienvenida A la más tradicional fiesta de los libros en el Perú La Feria Ricardo Palma La más antigua del país, la feria pionera, la feria emblemática Que sin embargo se renueva año a año Y hasta nuestro día busca trazar un nuevo rumbo para la cultura del país Queremos agradecer a Jorge por recibirnos nuevamente en casa Y apoyar este mal evento cultural Gracias alcalde por sus esfuerzos que nuestro país tanto necesita Gracias por responder a esta histórica relación entre su distrito y la cultura Miraflores es una tierra fértil para la literatura Rica no solo en escritores aquí nacidos Sino en autores que la convirtieron en el privilegiado escenario Donde transcurren algunas de las páginas más memorables de la literatura peruana Ricardo Palma, Ribeiro, Barallosas, Andrés Inero Son solo algunos de los ejemplos Por eso la feira lleva de hace 33 años El nombre de uno de sus hijos ilustres Don Ricardo Palma, bibliotecario mendigo El verdadero padre fundador de la ardua tarea de promover un país lector La noble labor de difundir los libros entre la población De la cual nosotros, la cámara perdida del libro Nos consideramos legítimos herederos La biblioteca no sirve de nada si es que no hay protagonistas Que ayuden a que los usuarios las utilicen ¿Verdad? Y de nada nos sirve el exceso de información si no podemos procesarlo El mismo yendo de información, hay libros por todas partes El problema es leerlos El problema es usarlos El problema es que le den vida Y yo creo que por eso es que la feira es sumamente importante Y es por eso que el libro nos debe comprometer muchísimo a todos Y el Estado y la empresa privada sumadas Para ejercer un proyecto de política cultural No tiene mejor lugar que la municipalidad, que la comunidad Y por eso es que esto es una alianza sumamente poderosa Sumamente poderosa Estamos en el lugar y en el sitio indicado En el tiempo fundamental para promover una política De divulgación de libro Y de encuentro de los usuarios con mi libro Y da la pena cuidar que los libros vayan para los niños Vayan para los escolares Y vayan también para los mayores y para los adultos Un libro es un motivo de regocijo Y eso es lo que debemos celebrar Yo digo esta tarde Aun cuando todos tengamos ya ganas de irnos a almorzar Le agradezco la invitación Y le renuevo el compromiso del Estado Con la empresa privada A través de un alcalde además eficientísimo Sumamente comprometido con la cultura Muchas gracias Finalmente, el grado Formalmente inaugurada a la primera y segunda tercera El grado de Ricardo Páñez ¡Bravo! 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 ¡Bravo!